Hola amigos de Mundo Now, muy buenas tardes, les habla José Suárez. ¿Qué es el Big One? Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero si algo es seguro es que el Big One se convertirá en algún punto de la historia en uno de los terremotos más devastadores de los que queda en registro. Este sismo podría tener una magnitud no menor a 8.1 de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto más temido del siglo ocurrirá en algún momento de los próximos 30 años. Hasta el día de hoy, el Big One es un terremoto completamente hipotético provocado por la acumulación de energía a lo largo de la falla de San Andrés, una zona que se extiende por 1.300 kilómetros a lo largo de California, Estados Unidos y Baja California, México. Las teorías en torno al Big One indican que muy probablemente este sismo tendrá una magnitud de al menos 8.1 y que tendrá una duración no menor a 3 minutos, lo que representa un escenario devastador y catastrófico para la zona oeste de Estados Unidos, que podría verse afectada además por un tsunami con una duración de hasta 24 horas. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Hasta ahora los científicos no cuentan con la tecnología suficiente para predecir la hora y fecha exacta en la que ocurrirá un sismo, pero sí se sabe que la falla de San Andrés, que va de Cabo Mendocino hasta la frontera con México, presenta una acumulación considerable de energía que en algún punto de la historia ocasionará un sismo catastrófico para la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo prepararse para el Big One? Ante la supuesta proximidad del Big One, el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, han preparado un plan de evacuación que si bien no es exclusivo para este terremoto, ofrece una lista de las acciones a tomar en caso de que se registre un sismo de gran magnitud. ¿Cuándo y dónde podría suceder el Big One? Cada vez crece más la inquietud por saber cuándo y cómo ocurrirá el Big One. Hasta hoy se estima que su magnitud podría ser de más de 8 grados y que su epicentro se encontrará en algún punto de San Francisco. Aquí te contamos más acerca de la falla de San Andrés y del terremoto más grande que se espera para Estados Unidos. ¿Cuándo podría ocurrir? La preocupación principal de los científicos radica en el hecho de que la zona sur de la falla de San Andrés no ha registrado movimientos sísmicos desde hace 300 años, cuando las estadísticas indican que al menos cada 150 años debe ocurrir un sismo de gran intensidad, por eso se cree que el Big One ocurrirá en algún momento de los próximos 30 años. Esto no garantiza que el Big One ocurrirá o que su magnitud será mayor o menor de lo que se ha estimado. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, existe una probabilidad del 70% de que ocurran uno o más sismos de magnitud superior a 6.7 antes del año 2030. ¿Cuáles serán las zonas más devastadas? De ocurrir esto, ocasionaría daños catastróficos a la humanidad y a la economía, especialmente a las poblaciones que habiten en la zona de San Francisco y en áreas como Pound Springs y Los Ángeles. En cuestión económica, los expertos en finanzas han estimado que el costo del Big One será de aproximadamente 200 mil millones de dólares. De estos, al menos 33 mil millones se destinarán a la reconstrucción de las ciudades y 50 mil millones se registrarán como pérdida por la pausa de las actividades económicas. De cualquier modo, hasta hoy es imposible predecir con exactitud el día y la hora en la que ocurrirá el Big One, pero lo que sí se sabe es que ya es uno de los sismos más temidos de la historia. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.